La autodenuncia de Petro agita el debate sobre la implementación de la paz. Negociadores con las extintas FARC recuerdan que el presidente es el principal responsable de cumplir lo pactado. La declaración de Gustavo Petro sorprendió a propios y extraños. Para sus críticos, se comportó una vez más como un jefe de oposición, en lugar de un jefe de Estado que se acerca al Ecuador de su cuatrienio. El presidente de Colombia anticipó esta semana desde la Casa de Nariño que se propone denunciar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. No puedo decir mentiras, señaló sobre los incumplimientos. Se mostró frustrado, en particular, ante una reforma agraria que sigue sin hacerse realidad y un sistema de justicia transicional que a su juicio no es el tribunal de cierre que desearía. Sus palabras, como un boomerang, provocaron una avalancha de reacciones, muchas de las cuales recordaban la recurrente crítica a la falta de ejecución de un gobierno que se posesionó el 7 de agosto de 2022. Es como una autodenuncia que produce un estado de desconcierto. La comunidad internacional dice, ¿cómo así que el jefe de Estado, que es el responsable, viene a denunciarse a sí mismo? Le dijo a Caracol Radio el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el tribunal que critica a Petro, que surgió de los propios acuerdos y está muy próximo a sus primeras decisiones de fondo. Cumplido el séptimo año de implementación, el 49% de los compromisos se encuentra en nivel mínimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencia que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que venza el plazo de 15 años establecido para ello. Así lo ha advertido el Instituto Craac, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, encargado de hacerle seguimiento a lo pactado. En los últimos dos años se ha presentado el menor avance. Algunos de los arquitectos de la paz con las FARC no tardaron en responder también al presidente. El senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, calificó de, sorprendentes, las declaraciones. Al gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma rural está dotada de las normas, falta la ejecución, señaló a manera de ejemplo en un comunicado en el que apuntó que lo que ha faltado es voluntad. Es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo. Las críticas a la JEP, en particular, deben ser explicadas por el gobierno, remarcó. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, otro de los negociadores en La Habana, señaló que si Petru va a la ONU, espera que sea para comprometerse a acelerar la implementación. Es cierto que va muy lento. Continúan los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC en los territorios. No hay inversión en los 170 municipios Pet, planes de desarrollo con enfoque territorial. Los más afectados por el conflicto, prácticamente está paralizada. Y no hay nada tampoco en materia de sustitución social de cultivos ilícitos. Pero eso es responsabilidad del gobierno nacional, coincidió. Ojalá esas declaraciones, ahondó, signifiquen una autocrítica para lo que no se ha hecho en estos dos años. El acuerdo de paz con las FARC ha sido un parte aguas de la política colombiana. Desde que Santo lo firmó, estuvo claro que la implementación iba a tardar en asentarse y requería el compromiso de varios gobiernos. La implementación, prevista para 15 años, está justo a mitad de camino. Su sucesor, Iván Duque, 2018 a 2022, un ejado político del expresidente Álvaro Uribe, fue elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos y se ausentó de casi todas las grandes citas relacionadas con los acuerdos de paz.